Te vamos a ir mostrando cómo hicimos las siembras sobre cultivos de servicio de soja. Acá tenemos bien determinado, fíjense, a mano derecha mía se hizo un control químico del cultivo de servicio. A mano izquierda tenemos siembra en verde. Directamente se usó la máquina de sembrar, se pasó por arriba y no se usaron ningún tipo de agroquímico, ningún tipo de premergente. Como vemos, acá donde se usó un control químico, tenemos ya el nacimiento de la soja, el cultivo de servicio no ha rebrotado ni nada. Y acá donde fue lo mecánico, también ya está el nacimiento de la soja. La soja está viniendo, se dificulta un poco más la siembra, hay que poner un kilito más, hay que regular eso. Pero hay algo de nacimiento que ha quedado del cultivo de servicio. Que en realidad eso no nos preocupa porque la soja gana y es parte del sistema. Después vamos a seguir evaluando si a lo mejor tenemos que interrumpir este cultivo de servicio si es que agarra más volumen.